Algunos ríen, otros lloran y otros no logran controlarse tan bien y al puro estilo del chavo del ocho agreden sin querer queriendo. Hoy te presento a los famosos que han sido atacados por sus fanáticos sobre el escenario. Adam Levin Iniciamos con el vocalista de Marron Fine, sí, Adam Levin, quien en abril de 2015 fue agredido por una fan mientras brindaba su espectáculo en el Honda Center de Anaheim, California. La joven lo sorprendió por detrás y le clavó las uñas en la oreja. Es bastante raro, ¿saben? Estás cantando con los ojos cerrados y de pronto tienes a alguien jalándote la cara. Es muy aterrador, admitió el cantante. Beyoncé La reina del pop fue embestida por un fuerte abrazo en 2013 mientras ofrecía su espectáculo en Sao Paulo, Brasil. La cantante se llevó tremendo susto, pues el ímpetu de su fan le ocasionó una fuerte caída. Su seguridad intervino de inmediato y, por fortuna, el incidente no fue mayor. Taylor Swift Y aunque fue solo un gran susto, la rubia estadounidense fue víctima de un loco fan enamorado. Sí, amigos, este agarró su tobillo mientras ella se acercaba a su público durante su show en el Canadá Rexalplast de Edmonton. Afortunadamente, la cantante salió ilesa. ¡Uh! Estuvo cerca. Harry Styles Y al artista británico, una fan enamorada, le dio un zapatazo los… bueno, en sus partes bajas. Sucedió en 2013 en Filadelfia, mientras Brin daba su show junto a la ex banda One Direction. El regalito fue lanzado por una joven llamada Jade Anderson, quien pidió perdón a través de Twitter. Miley Cyrus Miley es otra de las celebrities que siempre son víctimas de este tipo de situaciones. En 2019, durante su visita a España para acudir al Primavera Sound, salía de su hotel y un hombre la agarró por el cuello para intentar besarla. Pero su equipo de seguridad y su ex esposo, Liam Hemsworth, intervinieron de inmediato. ¡Yo me encargo de esto! Justin Bieber El astro canadiense fue interceptado por un Believer en pleno concierto de Río de Janeiro. Así es, chicos, este joven consiguió llegar hasta el artista sorteando la seguridad y sus bailarines, para agarrarse también de su cuello y tener una instantánea con su ídolo. ¿Qué te parece? No esperaba esto, ¿y ustedes? Anuel AA Desde lanzarle una botella o tumbarlo sobre el escenario, el esposo de la más viral no la ha pasado nada bien en sus últimas presentaciones, pues el pasado mes de junio en su gira por Europa, una fan de peluca azul le lanzó un botellazo, a lo que él reaccionó muy enojado. Está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul esta. O cuando un espectador saltó encima de él, el cantante perdió el equilibrio y cayó al piso. Uy, esta vez sí se nota que está delgado. José Fernando Olvera La emoción de una fan provocó la caída del vocalista de Maná sobre la tarima y en pleno show, pues a los artistas se les ocurrió invitar a una asistente a su show en Los Ángeles, California, el pasado viernes. Nancy saltó sobre cuál jugadora de fútbol americano sobre el cantante. ¡Ajá, se mamó! ¿Tú qué hubieras hecho en su caso? Tomamos las doscientas copas que hayan... Karol G La bichota se llevó a un gran disgusto tras su presentación del pasado mes de mayo en Provenza. Una fan le lanzó una bebida que aparentemente era cerveza. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al final, la mujer identificada como Kim aclaró a través de su cuenta de Facebook que había sido un accidente producto de la emoción. ¿Y tú? ¿Crees que es así? No creo. 5 en 4 en 3 en 2 Yailin la más viral La famosa chibirica también ha sido víctima de los arrebatados cariñitos de sus fanáticos. Y al igual que la bichota, sucedió el pasado mes de mayo en su tour por Estados Unidos, donde en su último concierto le halaron la cola. ¿Qué? No, esa no. Si no la de su cabello. Su reacción a través de Instagram manifestó que dicha persona debe estar agradecida de que nadie la vio. O si no, uy uy uy. Pero bueno chicos, a todos nos pasa. Cuéntame, ¿tú qué harías si tienes a tu ídolo muy cerca de ti? ¿Te ha pasado algo similar? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.